Estamos con Estela Machicado, ella es la editora de la revista La Migraña. La edición número 28 será presentada hoy a las 19 horas en la vicepresidencia. El tema se va a tocar en esta edición. ¿Cómo avanza el tiempo? Ya estamos en edición 28. Estela, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Es un placer para nosotros estar acá en Bolivisión y agradecerles el habernos permitido llegar a los televidentes con la presentación de nuestra edición número 28 de La Migraña. ¿Cuál es el contenido de esta edición? Bueno, en esencia La Migraña es una revista de análisis político donde tratamos de reflejar diferentes artículos que nos permitan ser instrumentos de reflexión para nuestra población, para nuestros lectores, que permitan a ellos construir su propio pensamiento y a partir de eso intervenir en nuestra sociedad. En esta oportunidad hemos dedicado la revista a la patria que construimos. queremos reflejar las transformaciones de estos 12 años que han tenido nuestro país, pero más allá de las obras, más allá de los montos invertidos, ¿no? En tratar de entender qué es lo que estructuralmente hemos intentado cambiar en nuestro país, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que nos falta por hacer. Entonces, es una revista que, a partir de diferentes autores, vamos a encontrar artículos que nos permitan entender nuestra realidad. ¿Es una revista con tendencia? No, tratamos de ser más bien bastante equilibrados, tratamos de que nuestros artículos sean lo más reflexivos posibles, ¿no? Lo más analíticos posibles, justamente con la intención de que esta revista sea un instrumento para nuestros lectores de análisis. Bueno, ahí la migraña, Agarro, y qué dolor de cabeza. Trataré de entender algo de lo que pasa en nuestro país y encuentro grandes invitados, además, en esta edición. Estaba dándole una ojeada y, además, que muy, pero muy bien ilustrado, ¿no? Efectivamente, como te dije, invitamos articulistas internacionales que nos reflejen realidades fuera de nuestro país. Tenemos articulistas nacionales entre autoridades, jóvenes, estudiantes universitarios, docentes, investigadores, que nos hacen llegar sus artículos para nuestra revista. Además, queremos que nuestra revista se convierta en un espacio cultural. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente tratamos de ser exquisitos en los artículos, sino también en la presentación y acompañamos nuestra revista de ilustraciones que pintores bolivianos nos proporcionan para ir ilustrando nuestra revista. De esta manera, nuestra revista se convierte en agradable a la vista, agradable a la lectura y, además, al alcance de todos. Diez bolivianos es un precio simbólico que no costea la producción misma de la edición de la migraña, ¿no? Sí, efectivamente, es un precio simbólico. Son diez bolivianos que queremos que sea simplemente un aporte de nuestros lectores para que podamos seguir llegando a nuestro país. Tenemos 16 presentaciones en ocho departamentos de Bolivia, en universidades, escuelas superiores de maestros, en espacios culturales, donde llevamos la revista para que esté en todo nuestro país. Bueno, y además, incentivamos al tema de la lectura, aunque usted también puede descargarlo a través de las diferentes plataformas digitales que se tienen en la vicepresidencia. Hoy, a propósito, a las 19 horas, es la presentación. Tengo entendido. Sí, esta noche, a las 19 horas, en la vicepresidencia del Estado, será la presentación, acompañados del Teatro Trono, con una pequeña obra de teatro que nos van a presentar, y el dúo Tere Morales y Mau Montero, que nos van a acompañar con algunas canciones de Víctor Jara, que en esta revista queremos hacerle un homenaje con nuestra última lámina, recordando el 15 de septiembre fue asesinado Víctor Jara, y en ese sentido queremos hacerle también un pequeño homenaje a este héroe de Latinoamérica. Gracias. Estela Machicado, editora de la revista La Migraña. Hoy la presentación a las 19 horas, y la propuesta en la edición número 28 de La Migraña está a disposición ya de todos ustedes. Continuamos con vasajar al día.